Hola, me llamo rollito de fresa con chamoy y aunque me ves chiquito e insignificante, eso de chiquito pero picoso me aplica 100% a mi. Déjame te cuento como me preparan. Primero me ponen en una hoja de silicón y me acomodan bien para que puedan deshidratarme uniformemente. Me dejan en el deshidratador por más de 8 horas pero me tienen que checar y rotar cada 2 horas porque soy un dramático y si no no salgo bien. A veces estoy listo después de ese tiempo y a veces me gusta complicárselas un poco y me tienen que volver a meter por 1 o 2 horas más. Una vez que quedo sequito toca que me corten pero me tienen que tratar con mucho cuidado si no me pego conmigo mismo y me rompo. Después de que me cortan derechito y me enrollan bien bonito, tienen que preparar mi empaque con el logotipo de la dulcería de mi mamá y la etiqueta que legalmente debo de llevar con todos los datos sobre quién soy y de dónde vengo. Debe de incluir mi nombre, mis ingredientes, mi ciudad de producción y mi peso. Solamente peso 2.5 onzas pero soy casi media libra de fresas orgánicas. Soy dulce, acidito y picocito y me puedes comer plano, enrollado o con las locuras que quieras. Estoy buenísimo. Y si me compras hoy, mañana o el viernes te puedes llevar otro igualito a mí con un buen descuento.